Opinión Caribe continúa reportando desde diferentes puntos de la ciudad los principales hechos noticiosos como las irregularidades presentadas por la ciudadanía, como la que le presentamos a continuación. La denuncia la hacen los veadores distritales de Santa Marta que recorren y visitan diferentes instituciones de la ciudad, donde se entrega el plan de la alimentación escolar PAI. Uno de estos fue el Rodrigo Galván de Bastidas para denunciar que desde el año 2019 no se entregan raciones preparadas como lo venían haciendo desde ese año. También nos expresa que el colegio sí cuenta con cocina y que aún no entiende el por qué ya no se preparan alimentos calientes en la institución. Esto lo expresaron los veedores. El colegio, una de las prioridades y que nosotros estamos hoy aquí es viendo cómo realmente no vemos el motivo por el cual no se haya preparado raciones en sitio, debido a que sí existe una cocina y sí estaba en buen funcionamiento la cocina. Y me parece que esto no debería estar pasando en una institución que tiene jornada única. Yo tengo a mi niña estudiando aquí y yo me sorprendo hoy que vengo hasta aquí al colegio, precisamente a esta hora del recreo, y me doy cuenta que yo le doy 2.500 pesos porque realmente no tengo más para darle. Y la niña me dice que no le alcanza porque una empanada vale 1.500 pesos y una gaseosa 1.100, o sea, eso se va a 3.100 pesos. Mi hija, por lo menos yo le puedo dar 2.500 pesos para su merienda, pero el que no tiene, entonces yo le hago un llamado el por qué esto está cerrado. Si precisamente este programa es para esos niños de bajos recursos económicos, hay niños que se vienen sin desayuno y vienen con la esperanza, su papá con la esperanza de que a las 10 de la mañana les entreguen una merienda y resulta que se la dan a la 1 de la tarde, por lo menos a mi niña se la dan a la 1 de la tarde. ¿Qué pasa? Que cuando ella llega a la casa, ella tiene un proceso de bajo peso y yo tengo un control con eso, y resulta que ella llega y me dice mami ya no quiero almorzar porque me tomé una lechita o dos y si se las dan, entonces ahí viene un descontrol con la alimentación, con su nutrición, y sin embargo no veo el motivo por el cual. Yo quisiera que me explicara aquí la administración el por qué les dan la merienda a los niños a la hora de la salida. Algunos me dicen que se la dan a última hora, otros me dicen que no les dan, y algunos me dicen, hice un recorrido aquí por el colegio, les pregunté por qué no compran, me dicen porque no tengo plata. Entonces esperar hasta la 1 de la tarde para tomarse una lechita, entre otras cosas caliente, porque si se pueden dar cuenta, aquí están encerradas, no están en nevera, están en unas canastas, entonces a la 1 de la tarde con tremenda temperatura, ellos esperan un refresco o refrigerio y resulta que le dan las lechitas calientes. Esa es la pregunta que le hago a la administración, al programa, a los directivos del PAE, a la Secretaría de Educación, a la personería y a todas las guías necesarias para que se pongan al frente de esta situación, no solamente en este colegio, porque somos verduría y hemos encontrado esta falencia en la mayoría de los colegios de Santa Marta. Es injusto que los niños donde hay unos niños con jornada única tengan solamente un refrigerio donde son niños adolescentes, que me parece que un refrigerio para una alimentación no está bien, porque son niños que están desde las 5 y media, que desayunan en su casa hasta las 4 o 5 de la tarde que vuelven y llegan a la casa. Me parece que eso es desastroso, hablar de una educación equitativa, una educación progresiva, como lo dice aquí el gobierno, que está muy bajo, está lejos de alcanzar eso, que aquí todo mundo gana y mentira, que aquí todo mundo pierde, porque los niños están perdiendo, aquí no hay una alimentación. Opinión Caribe se comunicó con el rector de la institución para que se pronunciara y esto nos contó. Santa Marta vive hablando del PAE, pero lo hablamos a distancia. Hay que entrar a conocer el problema del PAE desde la institucionalidad. Aquí hemos estado hablando con la veeduría, pero vamos a hablar con un rector. Un rector, su nombre por favor. Gabriel Cueto Castillo, rector de la IED, Rodrigo Galván de la Bastidas. Rector, usted tiene una posición y uno siempre piensa, el rector es el culpable. ¿Cómo funciona para que la gente esté enterada? ¿Cómo funciona la distribución del PAE? Bueno, la distribución del PAE se hace desde el ente territorial, Secretaría de Educación, Alcaldía, pues en nuestro caso para el distrito. Hay una directriz que traza el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se dice que hay que priorizar a los estudiantes de jornada única. Después de priorizar a los de jornada única, hay otras priorizaciones que tienen que ver con rural, lo que tienen los niños menores y así sucesivamente hasta donde alcance el presupuesto, es lo que definen ellos. ¿Ustedes solamente tienen, reciben el beneficio, pero usted no tiene nada que ver en la cadena productiva? No, nosotros no participamos como rector en la definición de los beneficiarios, no participamos en el proceso, en todo el proceso de diseño previo a la contratación, ni mucho menos en la asignación del contrato correspondiente. Vamos a aclarar mitos, porque uno a la distancia ve, oye, ¿por qué le dieron a este y a este otro no? ¿Qué pasa para que todos los estudiantes aquí no reciban PAE? Lo que pasa es que no todos los estudiantes de esta institución educativa son de jornada única. Solamente se priorizaron por parte de la Secretaría de Educación los estudiantes de jornada única. Y en nuestro caso, pues para esta sede principal, los estudiantes de jornada única son los grados octavo, noveno, décimo, once y grado quinto. Es decir, que los niños de, ah bueno y transición también, los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y séptimo no son beneficiarios. Ahí es donde había que aclarar, porque uno dice, ¿y por qué esto sí y por qué esto no? Pero esto es una política nacional. Bueno, la política macro sí la establece el Ministerio de Educación Nacional, pero la selección de los beneficiarios sí se hace a nivel local. Bueno, hemos estado atendiendo unas inquietudes de la veeduría y ellos dicen, es la hora en que reparten el PAE. Y estuvimos aquí presentes a la hora del recreo y estaban todo el mundo comprando en la tienda. La inquietud, la que plantean es, ¿por qué a esa hora no reparten el PAE? Para que no tengamos que gastar plata que no tenemos. Bueno, yo les decía ahorita que precisamente los estudiantes beneficiarios son los de jornada única. Y la jornada aquí única se va hasta las dos de la tarde y en algunos casos los muchachos de diez y once hasta las tres y cuatro de la tarde según el día. El PAE está concebido como un complemento que apoya el almuerzo. Y bajo esas directrices, nosotros lo que he hablado inclusive con los padres de familia al inicio del año académico, que se hace un receso al mediodía, se les da el complemento PAE. Ahí ellos tienen inclusive un descanso adicional después de recibir este complemento y continúan sus clases, porque así fue como está concebido. Inclusive, como sabemos que es un complemento que no reemplaza bajo ningún aspecto el almuerzo, algunos padres han tomado la decisión de traerle el almuerzo a sus hijos, otros les dan plata para que compren cercano. Algunos que viven cerca se les permite, previa autorización de los padres, que vayan a su casa, almuercen y regresen. Es decir, porque hay una hora, hay una hora de pares entre las doce y media y la una y media para que de una u otra forma se resuelva el tema del almuerzo. Pero sí, hay unos pocos, porque son pocos, pero hay unos pocos casos de niños que definitivamente no pueden ninguna de estas opciones porque viven muy lejos, porque no tienen quien les traiga almuerzo, porque no tienen cómo comprar, que se ven afectados por el tema de la alimentación. Por eso es que desde ya lo voy diciendo que yo soy amigo de que ojalá regresáramos a como era antes de pandemia y que se diera la alimentación caliente a los niños, el almuerzo. Y ese era el punto donde íbamos a llegar, la alimentación caliente. Antes se podía, llegó la pandemia y de ahí para adelante ya no se volvió a hacer voluntad política. Sí, 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 es un tema de voluntades, es un tema de voluntades porque, a ver, yo lo pongo en contexto. Debo reconocer que este colegio no tiene ni cocina ni comedor escolar. Cuando se inició el proceso PAE y que nosotros nos metimos en el tema de jornada única por allá en el año 2012, con el fin de mejorar inclusive el nivel académico de los estudiantes, porque es entendible que a más clases, pues mejor el nivel académico. Habilitamos la cocina que era en su momento de los docentes para la preparación de sus refrigerios y demás, y el tinto y esas cosas. Hablé con los profesores, les pedí que por favor nos cedieran la cocina para poder preparar los alimentos ahí. Se habilitaron unos sitios provisionales de comedor para los niños y así operamos, con la promesa en ese año de que se iba a tramitar presupuesto para construir tanto la cocina como el comedor escolar. Sin embargo, pues ya casi 10 años después, pues no se ha podido, no sé por qué razón, construir la cocina y el comedor escolar. Y seguimos operando así hasta el año 2019, porque en el año 2020, iniciando actividades académicas, que fue cuando se declaró el tema de la pandemia, se empezó con la ración industrializada, la fórmula que se inventó en esa época, encontró que es una fórmula inventada producto de la pandemia. Se hizo 2020, 2021, sin embargo, pues ahora en el 2022 hemos continuado con la misma fórmula. Razones, pues yo creería que si el contrato vale básicamente lo mismo por beneficiario o por estudiante, pues sí se podría de alguna forma buscar la manera que entre todos hiciéramos causa común para lograr que la comida fuera caliente. Rector, ¿cuántas instituciones en el distrito están en la situación que usted tiene aquí en su colegio? Bueno, cifras exactas no tengo, realmente no tengo, pero son la mayoría. A ver, de atrevido, de atrevido, de atrevido, me atrevería a apostar que es más del 70%. El 70%, eso es algo significativo que daría pie. Hablemos de los 500 años de Santa Marta. Hay el gobierno nacional que está queriendo patrocinar nuestros primeros 500 años. ¿Por qué no se hace un macro proyecto, un master plan para todos estos colegios y tenerlos actualizados con las cocinas y así trabajarles en beneficio de la juventud para los próximos 500 años? Pues sería fabuloso. Yo pienso inclusive que hay que aprovechar la oferta de nuestro señor presidente Gustavo Petro que dijo que iba a priorizar el tema de la construcción de infraestructuras escolares y tratar de, por esa oferta, fortalecer, valga la redundancia, de hechas de infraestructuras, priorizando los comedores y cocinas escolares. Hay que entender que Santa Marta es una ciudad atípica. Aquí los desniveles sociales son muy grandes. Aquí he notado que hay gente que vive relativamente muy bien, pero hay una condición de pobreza extrema y terrible. Y esa gente de esa condición es la que son nuestros estudiantes y son en los cuales hay que invertir. Y ojo, uso la palabra invertir porque no es un gasto, porque es invertir, porque eso nos llevará a poder insertar a un miembro de la sociedad productivo y que aporte al crecimiento de esta como tal. Porque cuando un estudiante está bien alimentado, pues va a rendir mejor académicamente. Existen mayores posibilidades de que sea un buen profesional y que se inserta la sociedad de una manera productiva. Entonces, por eso yo lo considero una inversión. Hay que mirarlo como tal y empezar a fortalecer estos rubros presupuestales. Muchísimas gracias, rector. Y ahora le dirigimos a usted, señor alcaldesa, a usted, señor secretario de Educación. Aquí hay un problema que se multiplica por casi el 70% de las instituciones de Santa Marta. Necesitan alimentos calientes, necesitan cocina. Hagan un proyecto que el presidente quiere financiarlo y se beneficia la juventud. Este medio de comunicación se encontraba en el lugar de los hechos cuando la abeduría hizo revisión de los lácteos entregados por el PAE. Y esto encontraron. Estamos aquí en el lugar donde depositan los alimentos que le entregan a los niños. ¿Ustedes, Olegio? Olegio. Mira, aquí encontramos una avena en mal estado. Mira, aquí está en mal estado. Está en mal estado. Está rota, tómalo una foto, tómalo una foto. Mira, está rota, mire cómo sale. Y por consiguiente, mírala. Uy, huele a rancio. Huele a rancio. Huele a feo, ojalá. Sí, cuando están sopladas están. Huele a feo, mira. Lájale esto nomás. Huele a feo, huele a feo. Mira, está soplada esta. ¿Será que tienen la fecha vencida? Bueno, queremos la fecha vencida. Es que aquí no hay ni frío ni... Se invirtieron en este homenaje de cocina. Averigualo, Bárbaga, porque yo no sé. Bueno, así se encuentran los... Las ollas, neveras, plata perdida. Bueno, así se encuentra el homenaje acá. Lleno de polvo. Lleno de polvo, así como lo muestra ahí la compañera. Dado el problema, la abeduría explicó a este medio de comunicación que una vez se identificó el hallazgo, suspendieron la entrega de las meriendas y se le hizo un llamado a la personería y a la oficina del PAE del distrito para que se iniciara con la recolección y cambio de alimentos en mal estado. En el lugar de los hechos, hizo presencia la personera delegada Lisset Martínez, quien se pronunció al respecto en entrevista con Opinión Caribe. Presencia de la personería distrital de Santa Marta en la IED, Rodrigo Galván de Bastías, debido a que el llamado a algunos veedores, quienes manifestaban el incumplimiento del contrato PAE de la alcaldía distrital, puesto que ellos, al hacer la verificación de los mismos, vieron y observaron que algunos alimentos, como las avenas alpinas que iban a ser entregadas el día de hoy, estaban en condiciones irregulares. Nos manifiestan que estaban las bolsas sopladas, por decirlo así, y su aspecto en el momento de abrirlas y el olor y el sabor era desagradable para su consumo. Por tal motivo pidieron presencia de la autoridad de esta agencia del Ministerio Público para velar por los derechos de los menores y pues aquí estamos. ¿Qué solución hay para esta problemática? Solución como tal, no podría informarles, pero sí les manifiesto que vamos a hacer desde nuestra entidad los requerimientos pertinentes a la alcaldía distrital de Santa Marta para que sea esta autoridad la que tome las decisiones al respecto frente al contrato PAE y si hay un incumplimiento por parte del operador, pues que tomen las acciones y las decisiones que corresponden. Asimismo, una de las funcionarias del PAE respondió a las quejas de los vedores, explicando que hay un procedimiento a seguir cuando se presentan este tipo de situaciones. Digo una cosa, se entregan las ERI, el personal hace la verificación antes de entregarlo para revisar que los productos están en buen estado. Si no están en buen estado, simplemente se echan una bolsa y se le pone no conforme. Se hace la respectiva reposición. Tengo varias actas en la oficina de reposiciones que se han hecho en las instituciones de productos que no han salido o han salido averiados o es un banano que está un poquito dañado o es una manzana que no cumple con el gramaje o es una leche que en su respectiva, como usted lo informa, aparentemente según ustedes está en mal estado. No es una leche, es una avena. Entonces primero se hace la reposición. Otra cosa que le informo, la institución no le da las llaves a las manipuladoras para que las manipuladoras abran la cocina. La entrega de las ERI se hace a las 8 de la mañana, a más tardar está la ERI aquí. Tampoco se deja tirado como lo manifestaron también en un audio, no se deja tirado. Ellas reciben, lo guardan en la cocina, se van para su casa. ¿Por qué? Porque la primera entrega es a las 11 y 40, 12 del mediodía. La segunda entrega a la 1 de la tarde. Eso no es dejar el producto tirado ni se le va a entregar a unos animales como también lo manifestaron. Le recordamos a nuestros seguidores que si desean hacer una denuncia pública pueden escribirnos a nuestras redes sociales o al número que aparece en pantalla. Este fue un informe presentado por Alexandra Martínez con la cámara de Nicol Hernández para Opinión Caribe, Expresión de Región.